¡Suscríbete al canal! 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 esta carrera es la carrera de las potras vamos a indicar al 2 samantha girl con mi compadre joan aranguren el 3d blog que mejoró muchísimo la debutante más rosa maría le pone un mundo y lo hace muy bien corazonada la número 6 y el 8 final sata ya venimos pues condor maría la condor maría el pica crecida amigo crecida la mejor revista la condor maría indicándole toda la semana los 6 ganadores 0 4 12 5 0 3 23 20 sus 5 marcas referenciales en cada carrera los 3 mejores trabajos y lo que dan por tiempo 0 4 12 5 0 3 23 20 la condor maría recuerden de consultar su condor maría y pica pedir su condor maría y pica 0 4 12 5 0 3 23 20 la orientación y pica es con el exacto douglas carrero 0 4 24 210 22 34 solicita la plata del pueblo con el pulso templado 0 4 24 210 22 34 usted y el exacto la combinación perfecta para ganar tercera válida tercera válida tercera válida señores recuerden que la carrera son el sábado el sábado porque el domingo vamos por el desequivo que nuestros señores en la tercera válida el 4 chico quality print tremendo descargo tremendo segundo lugar esta llegó a detrás del cantina hermosa eso lo avala indudablemente la supercac la número la número 5 tremendo descargo también la número 6 señora florencia agua que ganó fenómena y por supuesto queda la número 8 la agua bella fina que sigue mejorando y el 9 caramela arro número 9 recuerda los números de contacto 0 4 24 2 10 22 34 minutos te reportamos diario lo que nosotros vemos lo que nosotros vamos estudiando día a día se lo vamos reportando porque nos gustan los animales por vídeo por cancha por trabajo por la discapado y por estadística no miente usted vieron lo que pasó en la primera carrera la primera carrera sorprendió la la llegó a white cobra por supuesto la descalificaron y ganó otra que pagó altísimo viviendo como la estadística no mientras la primera carrera bueno esta semana no creo porque esta semana es ping-pong para todo el mundo está ese caballo yo no creo que vaya fallada el día sábado en la primera carrera si se va a romper la estadística llegamos a la cuarta valia corre la línea de cronómetro de exacto la hija de hacker ladylock se trata de la número 1 madame walker una igual que ha corrido con superiores tequila mi mireya me fui nebula y coffee time esta llegó en su última carrera en un buen buen vídeo ya que ya llegan cuarta como arriba ahora pasa las manos el que veo cual aparato se vio espectacular señores y esta es la línea que le vamos a dedicar a todos los que nos ven en cronómetro de salto como yo vi esta llegó en el aparato la semana pasada van a tener que correrle para ganarle señores y madame walker es la línea con el pulso templado entérate cuál es la plata chicos cuál es la plata del pueblo cuál es el pulso templado al estilo gracia bueno pregúntale a cualquiera que esté con nosotros que no son muchos son pocos pero son exclusivos y yo de verdad que los aprecio muchísimo a esa gente que está aquí con nosotros semana a semana porque cuando nos va bien nos aplauden cuando nos aman también nos aplauden para seguir adelante ya venimos quinta y sexta valía y la estrella con dormaría la condor maría y pica carecida amigo carecida la mejor revista la condor maría indicándole toda la semana los seis ganadores 0 4 12 5 0 3 23 20 sus cinco marcas referenciales en cada carrera los tres mejores trabajos y lo que dan por tiempo 0 4 12 5 0 3 23 vengan a la condor maría recuerden de consultar su condor maría y pica pedir su condor maría y pica 0 4 12 5 0 3 23 20 la orientación y pica es con el exacto douglas carrero 0 4 24 210 22 34 solicita la plata del pueblo con el pueblo con el pueblo con el pulso templado 0 4 24 210 22 34 usted y el exacto la combinación perfecta para ganar bueno señores llegamos a la quinta valía mano con la trivia la trivia la trivia la trivia chico atención mi gente el cementerio atención al fantasma atención al rey atención tele manuel una trivia de pantalones largo tiene que ver con un gato tiene que ver con un gato tiene que ver pero el significado de venganza tiene que ver con venganza tiene que ver cinco con una ciudad corre la válida y me gusta me gusta me gusta fija en la trivia del cronómetro exacto atención pues llegamos a la quinta válida donde vamos a indicar al 3 el caballo al casting este caballo me gusta con la monta de medina y subiendo 200 metros el caballo de brawl número 5 con la monta de mi compadre yon arangulés no lo vamos a dejar por fuera el número 7 papasú es exclusiva señores pero lo que pagó papasú en su último compromiso y era lo más fijo del cronómetro exacto entonces eso es una exclusiva que usted no va a conseguir por ahí regalada ni baratisco no señores sólo aquí la exclusividad siempre sacándola de honrón ahí estamos la estadística no miente y está papasú era fijo la última vez ya que el número 8 creo que este ejemplar es este jockey va a ser duro en esta oportunidad y el número 9 el gran hoy que sigue mejorando y lo vamos a seguir observando semana a semana y en la última del programa recordando ahí están los números de 0 4 24 2 10 22 34 señores escriba por whatsapp allí le explicamos y bueno nuestra forma de trabajar es única vamos a conseguir otro que trabaje como nosotros señores de verdad que no vamos a indicar al 1 dulce corazón ganó bien vamos a indicar a la yegua número 8 mes queen transformada en esta cuadra el 6 rompe paradigma ganó bien el 10 la de nino y una yegua que tiene que correr bien pues la número 11 la gran esperanza y el 12 a 6 mundi de todas maneras recuerden que estamos esperando pues por supuesto el programa final donde nosotros vamos resumiendo y le vamos orientando porque hay que sellar hay que buscar los 6 de la fama el pool de 4 el super pool de 4 y el loto y pico gracias suerte y nos escuchamos en el programa de última hora esta vez del día sábado la orientación y pica es con el exacto douglas carrero 0 4 24 210 22 34 solicita la plata del pueblo con el pulso templado 0 4 24 210 22 34 usted y el exacto la la combinación perfecta para ganar